En pequeñísimas diamantes que sostienen lentejuelas nacaradas. Sus medidas 86-62-91, estatura 1-74, edad 19 años, fecha de nacimiento agosto 8 de 1960. En su momento eran tan solo tres las salidas que realizaban las aspirantes. Primero en traje de baño, luego en traje de fantasía que rompió los esquemas del concurso. Con su vestuario inspirado en la India Catalina, fue la primera reina que desfiló un traje de este tipo con pies descalzos. Y por último, el de coronación. Finalmente, con su corona como virreina nacional, se convirtió de inmediato en la nueva... Gracias por ver el video.